Frente a los casos de emergencias registradas en la temporada de lluvia que se estima estén hasta el mes de agosto, la Subsecretaría de Gestión y Riesgos dio a conocer las recomendaciones a tener en cuenta. Esta temporada ha sido bastante agresiva. Tenemos hasta el 30 de agosto temporada de lluvias. No hubo temporada de seca o de menos lluvias que suele estar en un periodo de 45 días. ¿Qué quiere decir esto? Que las emergencias se incrementan. En lo que va corrido de estos tres meses, deslizamientos de tierra, inundaciones, dos personas fallecidas por crecientes súbitas, lo que quiere decir que no debemos de bajar la guardia y tomar todas las medidas de prevención del caso. En lo que va corrido de los últimos tres meses se han atendido más de 70 emergencias, entre ellas dos personas fallecidas por corrientes súbitas, al igual que inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos de tierra. Primero, pues, estar muy pendientes de los niños, para no lamentar lo que sucedió hace unos días. Segundo, tener a la mano los teléfonos de emergencia. Nuestro primer respondiente es Bomberos Voluntarios de Barranca de Armeja, el 119. Si la capacidad de respuesta de Bomberos Voluntarios colapsa, se activan todas las organizaciones de socorro inmediatamente para atender las diferentes situaciones que se presentan en la ciudad. Importantísimo, no sigamos socavando los taludes. Hemos descubierto que las comunidades, con tal de ampliar el patio o algún local comercial, están quitándole fuerza a los taludes y esto lo que genera es deslizamientos de tierra. Finalmente, el subsecretario de Gestión y Riesgo, Adil Romero, recalcó la importancia de dejar de construir en zonas de alto riesgo o donde se presenten inundaciones.